Es momento de dar paso a nuestra siguiente entrevista con el economista Segundo Camino, quien ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Importante conocer su opinión ante la propuesta de la posibilidad de un incremento del 12 al 15%, esto como parte de la ley económica urgente que el gobierno presenta ante la grave crisis del estado de guerra que vive actualmente el Ecuador. Bueno, la propuesta que fue enviada por el Presidente de la Asamblea Nacional con una reforma en el impuesto de guerra agregado, son los tres puntos porcentuales, es decir, que pase del 12 al 15%, es una propuesta que va a dar a las posibilidades que tiene la misma calidad, pero que es una propuesta que va a dar a las posibilidades que va a dar a las posibilidades que se han cerrado en el año 2023 con un valor de 5.300 millones de dólares, con un dinero en la caja para poder pagar suelos y salarios y deudas compradores con menos de 150 millones de dólares. Es decir, todos estos problemas fiscales que están atados al flujo de caja son prioritarios en este momento debido a los problemas de seguridad pública que tiene el gobierno, y de hecho esta es la idea de intentar subir el IVA del 12 al 15%. Entiendo que estos recursos van a ir a financiar el conflicto armado, pero no solamente el conflicto armado, sino también a corregir ciertos problemas estructurales respecto a temas de fiscalidad en el Ecuador. Economista, el déficit es alto y lo que se nos viene seguramente es más complejo, pero ¿qué otras alternativas tendría el gobierno para tratar de crear esos recursos que necesita para la lucha contra el LAMPA organizada en el Ecuador? Mira, podemos hablar de diferentes alternativas, pero lo que hay que tener claro es que independientemente de las alternativas que pueda manejar el Ministerio de Economía y Finanzas y el Presidente de la República, es que es necesario subir el IVA. Y en este sentido, para subir el IVA tú puedes tener también unas alternativas. Entre estas alternativas específicamente es crear un IVA diferenciado por tipo de producto, tal como lo tiene en nuestro país. Es decir, dejar y abandonar la tarifa cero y la tarifa doce para poder tener un IVA escalonado. Por ahí algunos analistas pueden decir, mira, pero esto lo compresas con el ICE, pero uno de los principios de la imposición, uno de los principios de impuestos, es la simplicidad con la que se puedan entender la forma en la que se están grabando los impuestos para la ciudadanía. Por ahí tienes una alternativa, es crear un IVA diferenciado. Esto yo lo vengo conversando desde hace muchísimo tiempo atrás. Y ya es hora que efectivamente el Servicio de Ventas Internas, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, puedan crear esta alternativa. Otra alternativa que tiene el gobierno es crear algunos impuestos temporales a ciertos grupos económicos que pudieron haber generado grandes utilidades, sobre todo a partir de la pandemia. Es decir, a partir del año 2020. Entre esos tienes a los grupos financieros. Por ejemplo, si tú solo cobrases un impuesto único temporal de un punto porcentual, es decir, 1% sobre las utilidades de los cuatro bancos más grandes, pudieses recaudar alrededor de 4.500 millones de dólares, un dinero bastante importante, un recurso bastante importante, que te pudiese ayudar a financiar parte del déficit fiscal que se ha generado a raíz del gobierno anterior, al gobierno del expresidente Lazo. Y por ahí otra alternativa es cobrarle un impuesto a los grandes patrimonios. Ahora, bien, este impuesto a los grandes patrimonios debería ser bastante bien estudiado, porque deberíamos tener claro cuál sería ese límite para definir qué es un gran patrimonio y qué no es un gran patrimonio. Entonces, una alternativa sería revisar impuestos que quizás no nos afectan a la clase media, porque seríamos los más golpeados de aprobarse este incremento. Por ejemplo, puede ser el ISD, entonces, Economista Camino. El ISD es otra alternativa, definitivamente. El ISD es un impuesto que, desde mi percepción, no debió haberse disminuido de la forma en la que se fue disminuyendo en el gobierno del expresidente Lazo. Es un impuesto que definitivamente te ayuda a mantener los dólares en la economía. Y también es un impuesto que, como tú bien mencionas, no afecta a la clase media y a la clase baja de la ciudadanía cotidiana. Y creo que es algo que el gobierno actual también debería revisar. Hay otras alternativas adicionales. Yo te he puesto tres acá, como el tema del ISD, pero hay otras alternativas. Por ejemplo, el tema de revisar los subsidios a los combustibles es una alternativa bastante viable. Solo por importación de subsidios, el gobierno tiene que desembolsar alrededor de 4.000 millones de dólares que se pueden compensar exactamente con los 4.500 millones de dólares que te menciono cobrando un impuesto único a las utilidades por una única vez a la banca privada. Ni siquiera toda la banca, sino los cuatro bancos más grandes del Ecuador. Entonces, por ahí tienes algunas salidas. Pero como te decía hace un momento, independientemente de todas las salidas que puedas tener, es decir, alternativas que puedas tener, el IVA tiene que comenzar a reestructurarse en el país. ¿Por qué? Porque tú tienes un problema permanente en este momento. Tienes un problema permanente de seguridad pública, tienes un problema permanente de huecos fiscales. Es decir, no porque apliques estas alternativas que te acabo de mencionar, vas a solucionar los problemas de déficit fiscal. El déficit fiscal, como te decía, es de alrededor de 5.300 millones solo del año anterior, pero tenemos que contar todos los años que hemos venido causando déficit. Entonces, Ecuador tiene una deuda de más o menos 60.000 millones de dólares, es decir, más o menos entre el 50 y el 60% del PIB. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tienes que tomar medidas permanentes que comiencen a solucionar en el mediano y largo plazo este problema fiscal. Y una de esas es la revisión del impuesto a la verdad y, por supuesto, más adelante comenzará a hacer una revisión del impuesto a la renta. Eso es lo que han insistido desde la Asamblea Nacional. De hecho, es una de las alternativas y propuestas que da el Partido Social Cristiano. Más bien, de que esto sea temporal, este incremento, y principalmente que sea una cuenta única y que los fondos no sean desviados, economista Camino. No puedes solucionar algo permanente con algo que necesitas o no puedes caer en el hecho de que si tengo un problema permanente, tratar de solucionarlo con un impuesto temporal. Ya tenemos experiencia con este tema de impuestos temporales y ya sabemos lo que sucedió en su debido momento, hay juicios, etcétera, etcétera. Ahora todos ustedes lo saben, la ciudadanía lo conoce. Sin embargo, creo que es importante decirle a la ciudadanía que Ecuador tiene uno de los impuestos de valor agregado más bajos de toda la región. Es uno de los países donde el impuesto de valor agregado es un impuesto regresivo. ¿Qué significa esto? Significa que los que más tienen se están beneficiando más y los que menos tienen se están beneficiando menos del impuesto de valor agregado. Por lo tanto, hay que comenzar a pensar en un IVA escalonado, que es lo único que pudiese ayudar a que el impuesto de valor agregado y se vuelva progresivo. Que si no diga que se vuelva progresivo, exactamente lo contrario. Es decir, que los que más tienen, es decir, las personas con mayor cantidad de recursos económicos paguen más comparado con los que menos tienen. Y el IVA en el Ecuador, tal como está planteado, es decir, que está beneficiando a otras personas y no tanto a los con menos recursos. Ahora, lo que sí es cierto, economista Camino, es de que mientras la clase política no llega a consensos, lastimosamente no se va a poder dinamizar ni siquiera la economía. Ahora estamos luchando contra la lampa organizada, tratando de sacar esos recursos, obtenerlos para financiar este estado de guerra que ha caído al Ecuador, pero a la vez vamos a la par con la economía ecuatoriana. Ayer el ministro de Economía manifestó de que por el alto costo del riesgo país que atiende actualmente el Ecuador, no hay la posibilidad de conseguir más préstamos para el Ecuador y esto realmente es preocupante, economista Camino. Definitivamente, pero bueno, mira lo que me puedes decir. Hoy día yo veía las noticias en la mañana y el viceministro Falcón y más bien decía que una de las opciones era endeudarse con el Fondo Monetario o con el Banco Mundial, que eran algunas alternativas que se estaban barajando sobre la mesa, lo dijo hoy día en un medio de comunicación. Bueno, entonces parece ser que no hay un empate en el discurso entre ministro y viceministro, pero a ver, independientemente de lo que diga el ministro o el viceministro de Economía y de Finanzas, respectivamente, lo que es claro es que en el país que está aburriendo los 2.000 puntos básicos es adquirir deuda con una tasa de interés bastante elevada, es decir, es generar una emisión de bonos con una tasa de interés bastante elevada que claramente no le conviene al Ecuador en estos momentos. Por lo tanto, una de las opciones claramente es comenzar a corregir los problemas fiscales en el país. Definitivamente hay que arremar el hombro y por eso te mencionaba algunas alternativas. Es decir, no solamente se trata de que toda la ciudadanía arreme el hombro, también se trata de que los grandes poderes económicos del Ecuador puedan arremar el hombro y puedan arrollar más una crisis que también les afecta a ellos, definitivamente, porque si no se solucionan los problemas de seguridad pública en el Ecuador, tarde o temprano los grandes poderes económicos van a tener problemas en sus negocios. Economista, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Es importante siempre conversar con especialistas como usted. Muchísimas gracias, Yoconda. Muchísimas gracias a toda la ciudadanía. Un abrazo. Gracias, Al Economista. Segundo camino, precisamente para tratar de esclarecer y quizás buscar esas alternativas que tanto necesita el gobierno para que nosotros no seamos los afectados ante la posibilidad de un incremento del 12 al 15% del IVA.